Música Música Contentísimos porque estamos con todas las instituciones, con todas las comisiones de festejos del Partido de la Costa y es el primer festejo grande que podemos darnos después de la pandemia y también es el primer festejo del Partido de la Costa que hacemos en comunidad, ¿no? Siempre hacíamos un acto muy pequeño, muy humilde y entendimos que después de la pandemia merecíamos tener un gran festejo, así que bueno, nos pusimos de acuerdo con las comisiones y pudimos lograr esta kermés o este encuentro institucional y ahora vamos a estar con artistas locales y además con agapornes así que estamos contentos de poder celebrar estos 44 años del Partido de la Costa Esto es uno, siempre usted quiso unir todas las localidades porque es verdad el Partido de la Costa se compone por todas las localidades, ¿está cumpliendo su sueño? Y de a poco, creo que es el anhelo de toda la comunidad, de ser uno, ¿no? Que tenemos que lograr ser uno, ser un mismo municipio y terminar con los localismos, ¿no? Que uno es de tal o cual localidad y bueno, creo que estas cosas unen así como unen las olimpiadas escolares, así como unen otros eventos esto también une al Partido de la Costa, así que bueno, está dentro de ese objetivo final y es uno de los pasos que tenemos que dar Intentente, ¿se está apostando mucho en el Partido de la Costa en lo que tiene que ver en materia de seguridad? Sí, estuvimos en el día de ayer con parte del Ministerio, hicimos entrega de algunos vehículos la semana pasada también estuvimos allí en Puente 12 reunidos con las autoridades de la Provincia de Buenos Aires estamos trabajando en un plan integral en un sistema de seguridad transversal y de emergencia que tiene un software, un nuevo software provincial y que además, bueno, unifica a todas las salas de situación, la fibra óptica, las cámaras de seguridad y cada una de las fuerzas, así que bueno, estamos trabajando en ello y esperamos que antes de las vacaciones de invierno tengamos ya nuevas unidades y que tengamos dispuestas más cámaras de seguridad para trabajar en conjunto en la comunidad en un sistema fuerte que nos permita sentirnos más seguros todos los que vivimos los 365 días del año pero además todos los que nos visitan las temporadas de verano Intendente, acá en el Partido de la Costa, en lo que es Nueva Atlantis o Barrio del Silvio ¿va a haber novedades para la semana que viene? Sí, bueno, estamos trabajando en ello, transversalmente en distintas cuestiones, en distintas tareas la idea es que todas las localidades puedan tener los servicios y la mejora en los servicios y bueno, en ello trabajamos de manera transversal así que bueno, seguiremos en ese sentido la verdad que es un día hermoso porque bueno, es un día de cumpleaños estamos celebrando el nacimiento del Partido de la Costa en aquel entonces, por el 78 hace 44 años que nacía este municipio como municipio turístico y nacían también otros municipios en aquel entonces nacía Villa Gesell, nacía Pinamar eran municipios que también al igual que nosotros se encontraban unidos con otros municipios en este caso nosotros con Generar la Valle Villa Gesell, Pinamar, con Madariaga y bueno, así comenzaba, ¿no? así comenzaba nuestra historia así comenzaban nuestros años de vida como destino turístico y la verdad es que por un lado uno se siente feliz pero por otro lado también quiere tener el anhelo de que algún día de la misma forma que somos vecinos y vecinas y que somos parte de una misma comunidad con Generar la Valle que algún día volvamos a ser nuevamente un mismo municipio, ¿no? porque estamos divididos solamente por una avenida interbalnearia pero son parientes nuestros son amigos nuestros son vecinos nuestros muchas veces nosotros estamos en la Valle con algún emprendimiento los vecinos y vecinas de la Valle trabajan acá en el Partido de la Costa compartimos un montón de cuestiones y un día, bueno, hace 44 años nos dividieron y bueno, surgió el Partido de la Costa pero tengo la ilusión y tengo el anhelo al igual que muchos vecinos de que volvamos a ser en algún momento un mismo municipio porque, bueno, eso sería la verdad que muy bonito pero bueno, hoy estamos celebrando nuestros 44 años de vida de una comunidad muy joven de una comunidad de desarrollo de progreso de una comunidad que tiene muchísimo para dar y que ha atravesado al igual que el mundo entero una situación muy difícil que fue esta situación de pandemia que tuvimos hace muy poquito tiempo y la verdad que se hacían los festejos y las celebraciones de cada una de las localidades de cada una de las fiestas de los pueblos pero nunca celebrábamos aquí en el Partido de la Costa el aniversario del Partido de la Costa se hacía un pequeño actito en el municipio y nada más pero el haber atravesado la pandemia el haber atravesado estas situaciones difíciles nos permitió soñar con un primer festejo de toda nuestra comunidad completa así que este es seguramente un año histórico este 2022 es un año histórico porque es la primera vez en todos nuestros 44 años que estamos celebrando el día del Partido de la Costa por lo menos que lo estamos celebrando en comunidad así que todos ustedes vecinas y vecinos y todos los que se encuentran acá son parte de la primera celebración de cumpleaños del Partido de la Costa así que sea con éxito que sea la primera de muchas más y que cada año vaya creciendo este año aquí sobre el escenario ven que hay artistas locales nuestros artistas y en un ratito no más para darnos un poquito más de calor